Alex, ¿cómo que no se puede? Estoy, cuando metí ayer el gol Estoy en la misma posición Bueno, tiro normal, porque si no Está Diego López, ¿sabes? No, no, me metió No, el tiro de mí sí, que metí ayer de falta Pues eso, voy a intentar hacer Está en el mismo sitio, voy a ver si la meto No, no, se me va arriba ¡Oh, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, chavales, chavales Luego es lo mío, he tirado tan fuerte que el Diego López ni la olvida Impresionante, el mejor gol que me tiene el FIFA ¡Dios! ¡Dios! Hay que admitir que han estado finos, Paco ¡Qué gol tan increíble! Yo lloro sin HD Lo peor es que estaba grabando El vídeo de la falta para ver si me salía igual Y se le está escuchando Yo esto lo subo a YouTube Esto es comedia, macho Dice ahora Ahora viene, ¿qué pasa? Así como si no hubiese pasado nada Pues chavales, corto ya el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.